¡Suscríbete al canal! Otros secretos tienes bajo la capucha. Sí, es suficientemente grande. ¡Vamos! ¡Déjalo salir! Bien, gas de neón perezoso. Conviértete en algo útil. ¡No! 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 Bien, necesitaré toda la potencia que pueda conseguir. ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡Me perdí eso! ¡Ven aquí, manacito! ¡Maldición! ¡Esa cosa es muy rápida! Si corro entre esas nubes, podré moverme rapidísimo. ¡Sí, diablo! Saben mejor cuando corren. Saben mejor cuando corren. Dime, ¿qué puedo hacer? 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 Bien, entonces los Acula vienen hacia mí. ¿Dónde está Brent? ¿Ninguno de ustedes habla español? Muy bien, imbéciles. Aquí vienen. ¡Dati daña, cretino! ¡Dati daña, cretino! ¿Fetch, cariño? Mis detectores encontraron algo jugoso. Bien, los Akulan están a punto de recibir muchas armas. Si me ayudas a robarlas, haré que 50 hombres armados salgan a patear puertas en busca de Brent enseguida. Genial, gracias. Y suficiente con los detectores. Lo entendí, eres despreciable. Es lo tuyo, pero cambiemos de tema. Ahora, ahora, debes saber que algunas mujeres me encuentran irresistible. Claro, si les pagas. Mira, encuéntrame en el callejón detrás del negocio de sándwiches Nats cuando estés lista para robar las armas, ¿sí? ¡Opa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Este es para ti, Brent. 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 Este, 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 retribución. Este, Brent. 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 este, 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Puedes haberlo empezado, pero yo lo terminé. ¿Hola? Fetch, hola. Mi nombre es Jenny. Trabajo para... con Jane. Se supone que debo ayudarte a rastrear a un teniente de los Akulant. ¿Por teléfono? Usaremos las cámaras de la ciudad. Dame sus identificaciones, así sabré dónde buscar grabaciones de video. Te envío la ubicación donde el sujeto fue visto por última vez. Perdón, ¿identificaciones de cámaras? ¿Quién dijiste que eras? Jenny. Trabajo para la ciudad y... a veces para Jane. La identificación mediante cámaras es un código QR. Puedes buscar utilizando tu teléfono. Envíame esa información y buscaré este tipo en las grabaciones de video. Tenemos un software de reconocimiento facial de asesinos. Es un poco escalofriante. Bueno, estoy aquí. Encuentra una cámara cercana. Bien, la tengo. Escanea la identificación para poder buscar grabaciones. Ese es nuestro muchacho. Síguelo. Usa las cámaras individuales para descubrir hacia dónde fue. Lo siento. No puedo hacer un escaneo del sistema, pero voy a dar la alarma aquí en el trabajo. ¿Qué estamos buscando aquí? Hoy que los aculan tienen algún tipo de refugio donde mantienen a los prisioneros. Los seguiremos. Él nos llevará al lugar. ¿Y Shane? ¿Qué trato tienes con él? Bueno, estás buscando a tu hermano. Yo necesitaba otra cosa. Ahora cuando llame Jane, lo ayudaré. Debo tener mucho cuidado aquí en el trabajo. Diablos. ¿Qué necesitas? Solo no te metas demasiado con este tipo de cosas. Diablos. Camino equivocado. Entonces, ¿quién es este tipo? Trafica humanos para los Akulan. ¿Trafica humanos? ¿Como si fueran esclavos? Sí, y creo que está siguiendo a esa chica. Oh, nada. Ella está acelerando el paso. ¿Tú crees que lo vio? Solo, no te detendas. Vamos a ver qué pasa con ella. Podría demandarte. Sí, eso no tuvo nada de utilidad. ¿Qué pasa con ella? Parece que tenemos una suerte de escena del crimen aquí. Acaba de... acaba de matar a ese tipo. Y estos son los hombres que tienen a mi hermano. Ah, esto no puede terminar bien. Ah, esto no puede terminar bien. No puede terminar. Ah, esto no puede terminar. No puede terminar. Simplemente se la llevaron. Espera, parece que se le cayó algo. Hola. Jenny, ¿crees que puedes descubrir a dónde va ese tipo todo el día si tuvieras su teléfono? Claro, puede llevar algo de tiempo. Solo necesito una copia de su tarjeta SIM. La enviaré. Vamos a rescatar a mi hermano y a terminar con estos imbéciles al mismo tiempo. Fetch, mis muchachos están ahí afuera dando vueltas y los aculan los emboscaron. No está bien. Entonces, ¿quieres que vaya y trate brutalmente a los uniformados, eh? Bueno, sí. Será un gran placer. Solo indícame la dirección correcta. Oh, y Jenny es excepcional. Llámala, tenemos una pista. ¡Gracias! 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 Shane, no veo ninguno de tus muchachos por aquí. Los Akula los expulsaron. Tuvieron que huir. Los atraparon cerca de la terminal de Ferry. ¿Contra cuántos uniformados se enfrentan? Muchos. ¿Por qué? ¿La entusiasma ser el ángel de la muerte otra vez? ¿Acumular cadáveres? Solo lo hago por Brent. Oh, vamos. Te vi la última vez. Esa gran sonrisa en tu boca y la furia en tus ojos. No estabas disfrutando. Estoy bien. Bueno. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!